¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevo encuentro, nuevo momento con la información del ámbito local aquí en Canal 2 Noticias, con mucho gusto para compartir con ustedes. Y el tema que nos ocupa tiene que ver con Expo Orquídeas, que se viene próximamente, en septiembre, ya una nueva edición que ya podemos decir es tradicional. Y en esto está trabajando Inés Galmarello y toda la gente que conforma a este grupo, como siempre, siempre activo de organizar la Expo Orquídea, un acontecimiento social importantísimo. Allí ustedes están viendo la placa con la fecha, por supuesto, prevista para la realización de esta Expo Orquídea 2024. En otro orden de información, les mostramos lo que fue la Feria de Productores y Emprendedores de este día jueves, una nueva edición, como siempre, con la participación de emprendedores y productores de la Ciudad de Federación, tal como muestran estas imágenes. En este caso, obviamente, participando para la feria de todos los jueves de 9 a 12 horas. Nos vamos ahora a otro tema y tiene que ver con Karina Tizoco, ella es directora municipal de Cultura, estuvo charlando con nosotros, dice que se viene la última instancia de los Juegos Culturales e Intercolegiales. Buenos días, queremos pasar a contarles un poquito de lo que estamos trabajando desde la Dirección de Cultura, culminando con lo que es la primera edición de los Juegos Intercolegiales Culturales. En este año 2024, el lunes, 2 de septiembre, finalizamos con la última instancia que es de la disciplina baile, se lo hace en el Auditorio Municipal de 9 a 11 y 30 horas. También comenzamos a diagramar las actividades con los estudiantes para lo que es el mes de la primavera, en lo cual Cultura se encarga de acompañarlos en lo que es la elección de los embajadores, de los estudiantes y de la primavera. Ya nos hemos puesto en contacto con los embajadores actuales para que puedan dar el traspaso del mandato a los nuevos el 10 de septiembre para la elección del embajador del estudiante y el 21 para la elección de los embajadores de la primavera. También comentarles que este domingo tenemos cine en la Casa de la Cultura a beneficio de la escuelita del Club Almirante Brown. Tiene dos títulos y ya están los flyers a disposición en las diferentes páginas como para que el que quiera adquirir las entradas lo pueda hacer. Y continuando también con otras actividades, estamos teniendo reuniones periódicamente con la Biblioteca Popular Rivaravia como subcomisión de contenidos para diagramar las actividades que se van a ir realizando en esa fecha. Así que con muchas actividades, otras más también que estamos diagramando con la gente de zoonosis y de inspección con lo que es un encuentro canino. Y que ya va a estar saliendo un flyer para avisar y poner en aviso, informar para que se puedan sumar todas aquellas personas amantes de las mascotas. Y a ver qué novedades tenemos y cómo seguimos avanzando. Pero bueno, en resumen, venimos con una agenda bastante intensa de trabajo que ya estamos adelantando también algunas cosas hasta el mes de noviembre. Cualquier otra información que vayamos teniendo se lo vamos a ir haciendo saber. Muchísimas gracias. Con esto hacemos el final de este primer segmento. Nos vamos en búsqueda de la pausa. Regresamos en breve con más informaciones. Yo quiero tener un millón de amigos. ¿Vos querés un millón? En Palmares te traemos el millón que necesitas. De pesos. Ando buscando monedas. En el acto. En cuotas fijas. Con las tasas más bajas y el trámite extra rápido. En Palmares tenés un amigo. Tenés una mano. Tenés efectivo. Efectivo. Efectivo en el acto. Palmares. En Federación. Entre Ríos 84. WhatsApp 345644676. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá. Y trabajás por acá. Paseás, comes, compras acá. Cobra tu sueldo en el van. Banco de acá. Banco entre Ríos. Acá, para vos. Resumen de noticias. El gobernador encabezó el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Ante la presencia de excombatientes en Basavilbaso, Frigerio aseguró, es una causa nacional y tenemos que unirnos detrás de ella más allá de colores partidarios y diferencias. Frigerio destacó el trabajo social y espiritual de la iglesia en los sectores vulnerables. El gobernador se reunió con el arzobispo y obispos de las tres diócesis de la provincia, quienes destacaron la vinculación institucional con la nueva gestión provincial. Entre Ríos fue el segundo destino elegido por los turistas en el fin de semana extralargo. Con un promedio de 96% de ocupación, la provincia se convirtió en una de las principales opciones en cuanto a la cantidad de visitantes en el país durante el último feriado. Gobierno de Entre Ríos. La tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos te da beneficios que no te puede dar otra. Presentamos PAP de beneficios locales. Porque cuando vas a un restaurante local, además de ahorrar en la comida, te ahorras un papelón. El almacén local sabe que cuando llegas corriendo, más que el descuento, necesitas que te atiendan. Y cuando vas al local de ropa local, te dan cuotas sin interés y esa cuota de honestidad. Porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito, se le suma el más importante. Ser local. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Ahora, renova tus espacios en Sensei. Volvieron las seis cuotas sin interés en todos los productos con tarjeta naranja y en seleccionados con tarjetas bancarias. Aprovecha este y otros beneficios que solo Sensei tiene para vos. Sensei, siempre te da más. Continuamos acompañándonos aquí en Canal 2 Noticias. Y en este caso nos vamos a ocupar de los jubilados y pensionados nacionales. María Albornoz y Susana Gauna estuvieron en los estudios de Radio Omega hablando sobre una cena show que preparan para el próximo 20 de septiembre. Gracias por acompañarnos. Buenos días, señor. Así que queremos empezar este... La verdad que con la vida que estamos llevando ahora, el tiempo que estamos viviendo, es un poquito complicado y necesita mucho esfuerzo para hacerlo. Pero tenemos, gracias a Dios, gente que nos colabora un montón Entonces queremos venir a agradecer también a ellos Porque ellos por ahí nos ayudan y están ahí nomás Con nosotros nomás Yo quiero hacerlos conocer porque somos gente muy amable con nosotros Y ahora estamos nosotros trabajando para hacer la fiesta del jubilado ¿Qué es el jubilado? ¿Cuándo se da bien? Es el 20 de septiembre Ah, queda poco Queda poco, pero nosotros empezamos a trabajar con una tarjeta Entonces con eso nosotros pagamos la carne Y los oficiantes que yo les voy a dar colaboran con la mesa dulce Igual con la ensalada que siempre ya está presente Desde que yo estoy ahí en ese centro El señor Sergio Sánchez con los choricitos, muy rico Así que después también está Super Federación, Super Oriente El gringo Rigoni de la Reina Paoli Multirex Artículo Super Coco Familia Murillo Super Wala Sergio Sánchez, como dije El Gordo Burma La carne El ojear también la carne Porque desde que estoy yo hemos comprado ahí en creme En creme Bien tiernita Bien tiernita Por eso yo Ahora quiero avisar que las tarjetas van a ser 90 tarjetas que vamos a vender Porque yo creo que esté incómodo en salones para 90 Amar eso no puede Según cuando lo alquila ellos lo arreglan a su manera y la gente entra Bien Pero nosotros vamos a hacer 90 tarjetas Por eso le quiero avisar a todos los socios que estén al día Que estén al día En ese día vamos a sortear una canasta también Ya, es bueno Una canasta para el socio que esté al día Otra canasta la vamos a venir acá A la radio A la radio a sortear el 27 Siete 27 de septiembre Ya estamos vendiendo líneas Así que las tarjetas ya las pueden adquirir Ahí en el salón de la calle Maldízo B, 1253 Bueno, eso sería la fiesta para el 20 de septiembre Por eso venimos con tiempo para que la gente vaya a dar un momento Si nos va a decir Ay, no me avisaste Ay, no me avisaste Entonces, aparte de esa fiesta Nosotros queremos hacerle ya ver ¿En qué día va a ser la fiesta? El 20 de septiembre A la noche Sería viernes a la noche Viernes a las noches Viernes a la noche Esto también para que quede después Para que ustedes se vayan a hacer Sí, sí, ya lo vamos a preguntar Y después yo quería Vamos a comentar porque ya mejor no te olvides De los talleres que hay Empezaron los talleres en agosto De masoterapia La masoterapia es la gente Los masajes Sí, sí Completos del cuerpo Viene bien el masaje Claro Y la verdad que estaban Relajando Sí, la verdad que sí Nos tenemos que empezar a relajar En este tiempo Y después está el taller de pedicura Ajá Y después el taller de gimnasia Para adulto mayor También Que eso va Para mucha gente Buenísimo Y el taller de Amancay Folclore De Cauritos Glass ¿Cómo se llama? Amancay 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 Tiene una historia muy linda De una señora Que dice que sufrió por amor Ah, bueno Por eso Ajá Decían eso ¿Qué tema? Y después nosotros Hacíamos juego de escarta Los días viernes Pero con estos tiempos De frío Enfermedades Porque la verdad Nosotros somos doce Los doce apóstoles Este año me tocó Porque la gente Se me está enfermando Hay gente grande Por eso Gente grande Pero sí necesitamos Los socios Es joven O los chicos Bueno, yo tengo Mi nieto Que está ayudando Un montón Con el asunto De las computadoras De hacer cosas Este Como Trabajos nuevos Carpetas nuevas Cosas nuevas La verdad Que lo tengo Mi nieto Pero se necesita Gente joven Para ayudar Y está Somos muy grandes Nosotros ya Todos Y también Ambas hablan Como integrantes De la comisión directiva De los talleres De los socios De los beneficios Que tienen los socios Del Centro Nacional De jubilados Ubicado en calle Mandizoví Un poquito Otro estamos Con dolor De cuerpo Y este Entonces Por ahí Somos estrellas Que estamos Nada más Pero Le damos Le damos Yo soy una persona Que por eso Ella me dice Pará un poco Susana Calmate un poco Susana Pero yo soy Pero yo soy Muy ansiosa Ansiosa Entonces Me gusta Que las cosas Ya vayan Haciendo Hay que tener Paciencia Hay que tener Paciencia Para estas cosas Por si no Nos enfermamos Y la verdad Que sí Pero gracias Gracias a Dios Tengo ella María Y este Y Miriam Que es la tesorera También Después tengo Las otras personitas Pero todos están Con este Si no están en Buenos Aires Con sus familiares Entonces somos tres Y un solo varón Que no quiero Le damos Es Arturo Estivanelo Arturo Estivanelo Estivanelo Él está también En la comisión Y bueno Tenemos un hombre Bueno Pero Colabora Un hombre solo Pero la verdad Que vale por pie Ese hombre Necesitan más hombres Claro Para trabajar Para trabajar Si se necesita Pero Lo que tenemos Nosotros ahora Este La verdad Que yo quiero Terminar De cumplir Los mandatos Y quiero Trabajar con esto Porque ahora Por supuesto La economía No está Funcionando muy bien Por intermedio Este que siempre Nos ayudó Para mí Pero Este Si Nos colabora Con lo Digamos Lo del contador Valor Esas cosas Nos ayuda Pero para mantener Ese lugar Que está hermoso Ahora Yo me puse Cerré mis ojos Y dije Voy a comprar Otro aire Hay un aire Voy a comprar Otro aire Lo tengo Necesitamos La colaboración Pero se frente A la luz Al tarifazo ¿Ustedes no? Yo lo sé Yo lo digo Que Dios me ilumine Y yo pueda Pagar Y gracias a Dios Entré sin deuda Y con un poquito De dinero Pero Trato de que Manejarlo Y que a nadie Le deba nada Bien Perfecto A ver María ¿Cuánta gente Asiste? ¿Cómo están? ¿Cuáles son Otros beneficios? También está El tema De la garrafa Bueno Ellos no lo tenemos El beneficio De la garrafa ¿No? Vos lo comentaste No tenemos Lo único que tenemos Es el teléfono El teléfono Y el Y no Y la ¿Cómo es la La computadora? Internet 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 Bueno ¿Cómo viene la fiesta María? A ver ¿Usted está encalada De la organización? ¿Qué quiere? ¿Qué le hace? El labor en todo Yo El labor en todo Y sí Estamos en la fiesta Tenemos Y bueno Para la fiesta Vamos a armar nosotros La música ¿Sí? Sí ¿Qué tipo de música Se va a escuchar? Y de todo ¿De todo? De todo A lo último Para bailar Con flores 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 Para todo Sí Porque llamar Viste En fácil música Sale mucho Gracias Entonces no nos dan ¿No? Entonces Vamos a Estar Humberto Humberto Sánchez Humberto Humberto Hipo Con su equipo Su señora Porque están también En la lista Y bueno Y el grupo de cantos El grupo de cantos Ya sea En Asilacuá Él también va a colaborar Con su Con su María Como es Ganadora Para ahora Para la Última Conso de Abuelo Nación Bien Ella es la ganadora Que tenemos acá en Federación Así que esperemos Que nos le vaya bien También a ella Para que Creo que en septiembre Se hace la última Porque hoy se está jugando Al croquet Me parece también Y creo que faltaría Federación Vamos a entregar Sus ganadores Ya de los Como en los Sociales La tenemos a María Que salió En canto Salió ella La ganadora ¿Así? Sí ¿La señora canta? Sí ¿Cómo no? Ah, no es que solía Fuimos a conquistadores A conquistadores ¿Qué no te canta usted? Yo hago folclore Me encanta Folclore Y yo Ese día lo tuve que hacer A capela Porque no tenía nadie Que me acompañe Así que Al 20 El 20 Va a tener que estar Ahí también ¿Va a cantar? Claro, sí Vamos a cantar Si Dios quiere algo Vamos a hacer Me gusta folclore Recién llamó una señora Quería que le preguntemos ¿Cuánto está la tarjeta? Y por otro lado ¿Cuánto sale el socio? Ah Bueno, la tarjeta Dijeron que era muy barata Pero bueno Yo quiero que Vendrán también un poquito Buscar el bolsillo del jubilado Va a salir 7.000 pesos ¿7.000 pesos? Ah, no hay nada 7.000 pesos Barata Barata Y los que han ido Han comido bien Se han ido bien Conforme Conforme con todo Y para hacerse socio Tiene que ser Un cierto Afiliada a PAMI Y puede ser colaboradora Ajá También puede hacerse socia 500 pesos 500 pesos Pero 500 pesos ¿Cuántos socios tienen? Ahora tenemos 33 nuevos socios De que empezamos El año 24 33 nuevos 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 Pero el total Son más cerca de 300 Solo que Se han alejado Por eso yo digo Por eso yo digo Que la gente Tal vez Claro Con los tiempos que hemos pasado Yo los entiendo Pero que vuelvan Que vuelvan Porque Estar un rato Tomar un mate Tomar un té Compartir Compartir El referente O en este caso Tiene una relación Directa con El CONAF Y el SIAF En federación Aquí hay una serie De notas Para compartir Con el secretario De gobierno Con el secretario De desarrollo humano Entre otros Bueno Ha sido una jornada Muy productiva Donde Todo La cúpula Más importante Que tenemos De nuestra provincia En la figura De Silvia Del CONAF Del Ministerio De la Provincia Gabriela De nuestro departamento Ha sido una jornada De capacitación De aprendizaje Para Nuestros equipos Municipales Como es el SIAF Y Los demás Las demás ciudades De nuestro departamento La verdad que agradecida De la presencia De Silvia Y de Gabriela Seguramente Para Marcela Y para todo el equipo Que conforman Nuestros profesionales Ha sido una jornada De mucho aprendizaje Sobre todo En la parte De la conformación De los informes Y los abordajes En las situaciones De problemas Esto también viene Hoy a sumarse Con lo que ocurrió La semana pasada Y la reunión Que hemos tenido Con la preocupación Que tenemos nosotros De abordar problemáticas Con los más chicos La verdad que Es una excelente jornada Gabriela Uri Bueno ¿Cómo se desarrolla Esta jornada En términos generales? Una gran jornada Y sobre todo Teniendo en cuenta Esto que se viene Sosteniendo Desde el gobierno Provincial De estar presentes ¿No? No solamente A través de recursos Y demás Sino presentes Y poniendo el cuerpo En estas instancias De cada localidad Y en la realidad De cada localidad La importancia De capacitarnos De seguir capacitando A los profesionales Esto que decíamos Hoy Con los chicos De que a veces Uno sale de la universidad Sin tener El cuerpo En estas problemáticas Y bueno Y la importancia De seguir formando Personas Y compartiendo Experiencias Y saberes Para trabajar Con la niñez Y la adolescencia Que es el futuro ¿No? Ursula Bueno La importancia Un poco lo decía Auri recién De bajar A cada uno De los territorios En este caso A federación Sí La verdad Que nosotros Estamos cumpliendo Un mandato Que nos dio El gobernador De poder estar En territorio En mi caso Me toca Desde la vicepresidencia Manejar todo lo que es Capacitación Así que nos toca Estar con las capacitaciones La verdad Que me vengo Recorriendo la provincia Muy contenta Y en este caso Estamos aunando Criterios Para que los informes Como yo decía Hoy En la apertura Puedan ser Lo más claro posible Y que esos informes A ver Yo siempre digo Atrás de un papel Hay un niño Hay la vida de un niño Una niña Una adolescente Entonces El informe Al ser claro Va a ahorrar tiempo Y es lo que tenemos que hacer Bueno Secretario Muy importante Que este tipo de reuniones Se hagan aquí en la ciudad ¿No? Sí Realmente sí Agradecerle A Gabriela A Silvia El esfuerzo De venirse a esta federación Y bueno Simplemente decirle Que desde la intendencia Tienen el compromiso El equipo de trabajo Y que la presencia De ustedes Como funcionarias En nuestra ciudad Genera el compromiso De los subalternos Este Y el entusiasmo ¿No es cierto? Cuando ellos ven Que quienes nos dirigen Están en territorio Eso es muy valioso Para el que trabaja En el día a día También Completamos entonces Este segmento informativo Nos vamos a la pausa Nuevamente Y ya regresamos Vos querés Un millón En Palmares Te traemos El millón Que necesitas De pesos Ando buscando moné En el acto En cuotas fijas Con las tasas Más bajas Y el trámite Extra rápido En Palmares Tenés un amigo Tenés una mano Tenés efectivo Efectivo en el acto Palmares En Federación Entre Ríos 84 Whatsapp 3456 444 4676 Si sos de acá De acá De acá Y de acá Y trabajas Por acá Paseas Comes Compras Acá Cobra Tu sueldo En el banco De acá Banco Entre Ríos Acá Para vos Resumen de noticias El gobernador Encabezó El acto Por el día Del veterano Y de los caídos En la guerra De Malvinas Ante la presencia De excombatientes En Pasabilbaso Frigerio aseguró Es una causa nacional Y tenemos que unirnos Detrás de ella Más allá de colores Partidarios Y diferencias Frigerio destacó El trabajo social Y espiritual De la iglesia En los sectores Vulnerables El gobernador Se reunió Con el arzobispo Y obispos De las tres diócesis De la provincia Quienes destacaron La vinculación institucional Con la nueva gestión Provincial Entre Ríos Con un promedio De 96% De ocupación La provincia Se convirtió En una de las principales Opciones En cuanto a la cantidad De visitantes En el país Durante el último feriado Gobierno de Entre Ríos La tarjeta de crédito De Banco Entre Ríos Te da beneficios Que no te puede dar otra Presentamos PAP De beneficios locales Porque cuando vas A un restaurante local Además de ahorrar En la comida Te ahorras un papelón El almacén local Sabe que cuando Llegas corriendo Más que el descuento Necesitas que te atiendan Y cuando vas Al local De ropa local Te dan cuotas Sin interés Y esa cuota De honestidad Porque a todos Los beneficios De nuestra tarjeta De crédito Se le suman Más importante Ser local Banco Entre Ríos Acá Para vos Ahora Renová tus espacios En Sensei Volvieron las 6 cuotas Sin interés En todos los productos Con tarjeta naranja Y en seleccionados Con tarjetas bancarias Aprovechá este y otros beneficios Que solo Sensei Tiene para vos Sensei Siempre te da más Aquí estamos Nuevamente Para informarles En este caso Para escuchar A Luis Espil Él es Secretario Municipal De obras Y Servicios Se refiere al proyecto Construcción Autovía 44 Sobre la actual Ruta Provincial 44 De acceso a Federación En contacto con el primero Del día de Radio Omega Buenos días Sí, específicamente Estamos recorriendo Con el ingeniero Miranda El encargado De realizar El proyecto Ejecutivo De lo que tiene que ver Con el acceso A Federación Estamos marcando Vino hoy Él Para marcar Algunos puntos Que surgieron duda En la última La última Reunión Este De la comunidad Que se realizó Este Teniendo en cuenta Los ingresos Sobre todo Los ingresos Sobre todo A la ciudad Específicamente El tramo de autovía Sería desde El sector De San Bosco Hasta aquí en la entrada El anteproyecto Está planteado Desde San Bosco Hasta la entrada Con en algunos lugares Algunos sectores A definir seguramente Lo que tiene que ver Con colectoras ¿Qué puntos hay Para resolver En este tema? Ahora en este momento Estamos en el ingreso Como bien podrán ver En el ingreso A la ciudad En la zona De barrio San Cayetano La Loma Bueno Estamos Podría recorrer Algunos lugares Donde Líneas medianeras Y sectores Por ahí que tienen Dificultad Al acceso Sobre todo Por atarrazamiento Movimiento de suelo Y esa cuestión ¿Cuáles serían Los siguientes pasos A partir de ahora? Bueno Continuar Ir puliendo el proyecto Para que salga Básicamente Lo mejor De Que cubran Todas las necesidades Para Mejor ingreso A la ciudad ¿No? Perfecto Le pedimos al ingeniero Luis Miranda Entonces Bueno Específicamente ¿Qué es lo que pudieron Observar en términos generales Respecto de estos detalles Que Informaba recién El secretario? Sí Buenos días No Venimos hoy De café Para finiquitar Algunos aspectos Del proyecto Nada más Que estamos Estar labrando Y nada en particular Simplemente Estamos recorriendo La obra Y los detalles Que por ahí Siempre quedan Para resolver Generalmente Después De los regalamientos Que hemos hecho Y bueno Queremos resolverlo Analizarlo un poquito Acá El señor Spil Este Y nada más Que eso No le puedo Anticipar mucho Porque Lo que Estamos viendo Son cuestiones Muy técnicas Digamos La rectora De la escuela Normal Domingo Faustino Sarmiento Estuvo charlando Con nosotros Y en este caso Con Radio Omega En el programa El primero del día Referente A fitness 2024 La posibilidad De terminar El secundario Y demás Y también De la actualidad De la escuela Y la actualidad Docente Hola Aldo ¿Cómo estás? Bueno Muchísimas gracias Por estar en la escuela Nuevamente La verdad que sí Que el plan fina Es un hecho Es un programa Muy solicitado Por la comunidad Federaense Y bueno Y por todos Los otros departamentos Porque justamente Es un plan Semi presencial O sea presencial Pero con flexibilización Que lo que hace Es posibilitar A todos aquellos Que no hayan podido Culminar el secundario O sea que se hayan quedado Con materias Que puedan titular ¿No? Tener su tan ansiado Título secundario Y la verdad Que el plan fina Es una herramienta Muy positiva Porque Bueno Ahora ya Hay muchísimos Incriptos Mucha gente Que está entrando Y haciendo La preinscripción Online Te cuento Hasta el primero De septiembre Hay tiempo Para entrar En la página En el buscador Ponen Plan fina 2024 O en el consejo General de educación Hay un formulario Un formulario De preinscripción Ahí se anotan Llenan todos sus datos Lo imprimen al formulario Y en el mismo formulario Le dice Que documentación Debe presentar En la sede Donde va a cursar En este caso La escuela normal Es la sede En federación Así que Tienen que traer Toda la documentación Acá a la escuela normal Igualmente Están las chicas De la administración Que nos pueden ayudar Que nos pueden guiar Se pueden acercar A la escuela Si tienen alguna duda Las puertas de la escuela Están abiertas Y más que nada Cuando hay Estos programas De inclusión Que son Muy buenos Así que Tienen hasta El primero de septiembre Y a partir Del 2 al 6 Se recibe Toda la documentación De los aspirantes Y estaríamos Empezando Con el plan Fines Alrededor Mediados de septiembre Entre el 16 De septiembre 19 Porque bueno Hay que hacer Todos los concursos Docentes Ver que docentes Van a estar a cargo De cada cátedra Hacer los concursos Y demás Y reuniones Por supuesto Para que los docentes Se puedan conocer Con los estudiantes Y poder arreglar El horario La mayoría de las veces Es a la noche En el mismo horario Que funciona Water Acá en la escuela Normal Así que Estamos muy contentos Y Dándole difusión A este programa Tan esperado Buenísimo Mañana Jornada institucional Es una jornada institucional Donde todo el colectivo Docente y no docente Nos juntamos Para poder evaluar Cómo venimos Con la planificación Que se hace Ya desde el principio De año Para ajustar Algunas cosas Para cambiar otras Y este Más que nada La voz de los docentes ¿No? Que es lo que Lo que conduce Esta escuela Lo que Lo que sostiene El sistema educativo Así que La verdad que estamos Este Ansiosos Por encontrarnos mañana Y poder dialogar Entre todos los docentes La verdad que es una jornada Para nosotros Y por los chicos ¿No? Porque el motor De la escuela Somos estudiantes Y por los cuales Trabajamos Y planificamos Día a día Muchas gracias Natalia No, muchas gracias A vos Aldo Capacitaciones y cursos En UDGRA De Federación Al respecto Las palabras Informando E invitando De Alan y Sombol Hola Aldo Buenos días Buenos días A toda la gente Que está mirando Muy contento Bueno, planificando Más allá de esta Recesión económica Que estamos viviendo Por experiencia Aprovechar esta situación Para potenciar Para especializar También manadora Calificada Y preparada Para aquellos que no estén Dentro del sector Y a los que están Dentro del rubro Potenciando Lo que es la parte Turística y hotelera En esta oportunidad Estamos pronto A finalizar Mucamas y Mucamos Con Andrea Galeano La profe Muy buena adhesión Donde En esta posibilidad Más allá de las partes Prácticas Teóricas Cuidados También le hemos agregado Inglés Que es muy importante Para lo que se viene Y pronto También Lo que es el curso De mozos Y camarera Que ya no hay más lugar No hay más cupo Estamos Viendo De relanzar Nuevamente otro Con el profe Sergio Reyes Una persona De Córdoba Que está en la ciudad De federación Con mucha experiencia Lo vamos a tratar Sumamente Todo a lo práctico Mucha práctica Con mucha historia De federación Museo del asentamiento Parque termal Historia de las termas Etcétera Para potenciar Al trabajador Hotelero y gastronómico También En todo lo que respecta A la historia De nuestra ciudad Que es muy importante Y a partir de eso También se dio algo Muy lindo Hemos cerrado Un convenio Con la escuela Isidro Tonelo En dos modalidades Una Que vamos a hacer Una frente Para los chicos De cuarto año Acá en nuestra sede Más de 45 URI Se van a venir A nuestra sede Ya que es una escuela Que está orientada Al turismo Y en el día de ayer También Tuvimos otra charla Para los que están Finalizando La escuela Serían los alumnos De sexto Si no me equivoco Muy lindo Porque vamos a dar El mismo curso Que vamos a dar A nuestra sede Lo vamos a dar A la escuela La idea es que Esos chicos Ya tengan una herramienta De una salida laboral Que el trabajo Sea federalense Así que es muy importante Porque es una Una visión Un trabajo Que venimos haciendo Hace mucho tiempo Para que nuestros gurises Tengan una salida laboral Tengan una herramienta En esto Que es tan lindo Que es la parte gastronómica No la atención Al cliente Y sabemos Que es muy importante La preparación Como siempre lo digo Hay mucho Muchos puestos vacantes Que viene gente de afuera Con más experiencia Y se lo terminan quedando Y sabemos que acá Tenemos mucha gente preparada Y eso es lo que tenemos Que potenciar Más que nada Un federaense Que atiende a un turista Que tiene la camiseta De federación puesta Así que vamos En ese sentido Y sabemos que Pronto cuando se relance El aeropuerto internacional La región Va a dar un salto Cualitativo Y cuantitativo Muy importante Y nosotros los trabajadores Tenemos que estar preparados En todo esto Que se viene Escucho todo lo que me estás comentando Dato más dato Sumado a lo que tiene que ver Con Concordia Y uno se pregunta ¿Udgra se prepara Para el presente O se prepara Para el futuro? Y creo que Son las dos cosas El presente Es ahora Lo que estamos viviendo Estando con los trabajadores Como lo dije ayer En otro medio Somos Udgra es familia Ahora estamos dando Los regalos Para todos los niños Para todos los hijos Los trabajadores Estamos pronto también A lanzar una escuela De fútbol Para los hijos Los trabajadores ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué digo La familia Para que se entienda? Porque estamos pensando En el futuro Porque le tenemos que brindar Una contención Para que el trabajador Vaya tranquilo En la parte de salud Que es lo más importante En la parte Del poder adquisitivo Dialogando con nuestro dirigente A nivel nacional Donde nosotros Tenemos que estar Entonces Ahí es donde estamos pensando En el futuro Constantemente Para lo que se viene Para estar preparado Tenemos que ser A veces Se lo digo al cuerpo delegado Tenemos que ser Como ajedrecista Que jugó al ajedrez Sabrá lo que le hablo Pensar en lo que se viene Para estar preparado Y creo que Como es nuestra frase De cabecera La organización Vence al tiempo Podemos desarrollar Distintas actividades Para lo que se viene Y poder potenciar A la familia Hostelera y gastronómica A través del cuerpo delegado Para que el trabajador Tenga un fuerte criterio amplio Tenemos muchos trabajadores jóvenes Hoy en día Que demandan Otros servicios De parte Tanto del gremio Como de la obra social Y nosotros Como dirigentes Tenemos que recoger El guante Y devolvérselo En conquistas sociales Muchas gracias No, gracias a ustedes Y cerramos este segmento Con una linda Y agradable noticia Daniel Frutos Por mucho tiempo Trabajó En este caso Entrenador Físico Por mucho Personal trainer Como le llaman Él y su hermana Han trabajado mucho tiempo En forma individual Al aire libre Y hoy están ya Con salón propio Una nota linda De mucho esfuerzo Que tiene este reconocimiento Hola Aldo ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada Quiero agradecerte Por siempre Ponerte un anito De arena Hacia la comunidad Y hacia las personas Que queremos proyectar Y queremos Lograr nuestro Objetivo Bueno, en mi caso Logré un objetivo Muy importante para mí Con el pequeño Salón Que Que empecé A dar entrenamiento Ya Va a ser 12 años Que estoy dando Entrenamiento funcional Al aire libre Y bueno Hoy encontré Un salón Que a la cual Me ofrecieron Que está al frente De la YPF Las 5 esquinas Sinceramente Estoy muy contento Y agradecido Porque más allá De que me gusta Dar el entrenamiento Y todo eso Me dio un fortalecimiento Para ponerle La comodidad De las personas Que entrenan conmigo Porque por ahí A mí en el aire libre Como que por ahí Cuesta mucho Con el tema Del frío Con el tema De la temperatura Con el tema De la lluvia Y eso Es como que Me cortaba las piernas Cuando suspendía Las clases Entonces hoy Teniendo un salón Es como que por ahí Me pongo en el lugar De las personas Que entrenan conmigo Porque obviamente Cobro una cuotita Por mes Y bueno Y no le suspendo La clase Viste Por ahí Yo venía El tiempo Feo O frío Y es como que Le suspendía Las clases Y por ahí Me ponía algo incómodo Porque las personas Como te dije Me pagan Ahora teniendo un salón Es como que Se hace más liviano Y más fácil Porque llueva O haga frío Viste Que estamos en un salón Así que Un objetivo Muy logro Y muy importante Para mí Así que sinceramente Agradecido Bueno Principalmente A Dios Y a nuestra Mamá María Que a la cual Yo soy muy devoto De ella Y bueno Y se lo pedí Más que nada En utilizar también En las herramientas Que por ahí Yo tengo Viste Y lo tenía Como medio Abandonado Y lo tenía Abandonado Porque por ahí Me dio Como que Se me hace Muy 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 incómodo En llevarlo Al lugar Viste Al lugar De De entrenamiento Porque como No tengo Ni una movilidad Y Me costaba mucho Entonces ahora Teniendo un salón Es como que Por ahí A mi herramienta La puedo Resguardar ahí Así que Bueno Querido Aldo Sinceramente Muy agradecido Como te lo dije En el principio Del audio Con vos Que siempre pone Un granito de arena Para la comunidad Que siempre Nosotros queremos Proyectar O lograr Un objetivo En mi caso Yo logré Un objetivo Muy grande Importante Para mí Porque de tanta Lucha En la vida Que llevo 12 años En esto Es como que Hoy me pongo Muy feliz Porque estoy haciendo Lo que me gusta Lo que soñé Lo que decía De chico Y hoy El objetivo De estar cumpliendo Más allá de que Obviamente Que tengo que destacar Y tengo que recalcar Y tengo que recalcar También que no soy Profesional En esto Pero Si estoy capacitado Con el tema De la personalidad Trainer Tengo un curso De eso Tengo también Todo lo que es Los primeros auxilios Como la RCP Así que Sinceramente Eso también Tengo que destacar Mucho Así que Nada Aldo querido Muchísimas gracias Como siempre te lo digo Muchas bendiciones Y Y bueno Cualquier cosa Estamos todos Y llegamos al final Amigas y amigos Con este encuentro Para En este caso Y en esta oportunidad Encontrarnos En la próxima edición De Canal 2 Noticias A las 20 horas Muy amables